Ya esta tarde amarte y no sientes besarme, yo lo confiré Si de mi te cansaste, otro amor encontrarás, yo lo confiré Porque todo en la vida, y aunque se que lastima, no te empieza a terminar Y no tengo derecho, que asciarte a mi lecho, aunque salte de mi herida Así es que ni marcharte, aunque con mi parte, yo lo confiré Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo confiré Pero como le explico a mi corazón, cuando extraño en las noches tu viento Y naciendo pregunte, por qué razón, de mi día dejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte Con otro amor, que te dio lo que ella, donde viera yo, te parió como amante Y has pensado de amarme, y no sientes besarme, yo lo confiré Que de mi te cansaste, otro amor encontrarás, yo lo confiré Porque todo en la vida, aunque se que lastima, no te empieza a terminar Yo no tengo derecho, aunque salte de mi lecho, aunque salte de mi herida Así es que ni marcharte, para que complicarte, yo lo confiré Si me hice tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo confiré Pero como le explico a mi corazón, cuando extraño en las noches tu viento Y naciendo pregunte, por qué razón, de mi día dejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte Con otro amor, que dio lo que ella, donde viera yo Que falle como amante Que falle como amante